Mi siguiente invitado es probablemente uno de los oradores conferencistas más destacados, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Bienvenido de vuelta a este programa desde Ciudad de México, Daniel Javif. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, mi queridísimo Luis. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, un gusto verte. Oye, ¿no sabes cómo celebro el éxito de tu podcast? Yo que te sigo con un afán tremendo. Cada vez que te veo conversando con la gente, siento que estás en una dimensión totalmente distinta a la que ya te había visto, en la que te conocía, en estos grandes escenarios, atrapando a la gente con tu discurso. Pero ahora estás en esta faceta donde estás conversando con gente tan interesante de este siglo, como son Álvaro Uribe, como entiendo que para la próxima temporada ya estás hablando de J Balvin, estás hablando de Don Francisco. Cuéntame un poco, ¿cómo te sientes? Pues, la verdad, contento. Soy un amante, obviamente, del arte, de la conversación, de estas charlas. Lúcidas y profundas, y al mismo tiempo triviales y absurdas. Y bueno, Luis, siempre he tenido este compromiso de desarrollar contenidos que de alguna u otra forma brinden apoyo y preparación al bienestar emocional y espiritual de la sociedad. Y creo que la realización de este proyecto era un paso fundamental para la comunidad que tan honrosamente tengo el placer de servir. Y bueno, me era necesario utilizar la plataforma para hablar de algo más que sea la motivación o la inspiración. Hablar de arte, de fe, de música, de política, de cultura, de economía, negocios, gastronomía, poesía. Y he tenido la fortuna, querido. La verdad de que me hayan dado este espacio algunos colegas y celebridades de algunos ámbitos, artistas de diferentes géneros, políticos de diversas tendencias, científicos, pintores, premios Nobel. Más allá de eso, lo interesante es que son charlas sobre asuntos relevantes, como lo mencionas, ¿no? Para poder realmente profundizar en estos mensajes de estímulo y servicio que de alguna u otra forma generen valor y significado a la sociedad. La charla con el expresidente Álvaro Uribe, o con Oscar Arias, o con Enrique Capriles, o con Jordi Roca, o con Virgilio Martínez, que es uno de los mejores chefs del mundo, o con Jay Balvin, o con Cristian Nodal. En las pláticas, en el debate, en los diferentes puntos de vista, uno puede ampliar el horizonte y creo que hoy por hoy es algo urgente y necesario. O sea, debatir desde diferentes perspectivas, más allá de llegar a ciertas conclusiones, que la gente pueda escuchar estas perspectivas y a partir de ahí saque mensajes que le sirvan a su vida. Ahora me resulta muy interesante, por ejemplo, tú que eres una persona que le llega a tanta gente con un mensaje positivo, pero sin caer en lo naif, sin caer en ese positivismo como incondicional, como que, ¿sabes? La felicidad utópica. Ah, esa cosa que uno dice, no, por favor, no se parece a mí, no logro hacer engagement con esto. Tú que manejas correctamente esa vertiente. Y los políticos, que a su vez, también, cuando no son gobierno, especialmente cuando no son gobierno, también logran conectar con grandes masas. ¿Qué te llamó a esa conversa con políticos tan importantes en nuestra Latinoamérica? ¿Qué sentiste al conversar, por ejemplo, con Álvaro Uribe, quien hoy día, posterior supongo yo a la conversa contigo, se encuentra detenido en casa? Sí. Mira, desde la conversa con Álvaro, o con Vicente Fox, o con Óscar Arias, cuando entrevistas a un político, como ciudadano, sobre todo, te pones en una posición de responsabilidad y al mismo tiempo de privilegio, ya que tienes la necesidad de hacerle preguntas sobre sus aciertos, pero también sobre aquello que ellos consideran errores. Y como esto es un espacio muy neutro, donde no hay cabida a una agenda política, o tampoco estamos financiados por alguna empresa que tenga un enfoque político, entonces hay cabida para todas las formas de pensar. Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque creo que mi trabajo es crear puentes entre las más diversas formas de creer y de pensar en amplitud de sentarme con aquello que apruebo y con aquello que no. Así que todas las charlas que he tenido, en el caso con los diferentes expresidentes, y las charlas que he hecho y haré, pues nunca tienen como fin desprestigiar, unjuiciar o justificar a nadie. Creo que lo más interesante de esta charla ha sido entender su pensamiento, su identidad, sus porqués y su aporte a la sociedad. Y sucede un fenómeno interesante. Parecería que la palabra entrevista a la palabra podcast, a la palabra charla, modifica por completo la química del intercambio, ¿sabes? De ideas. Y aunque el político suele tener ya una narrativa, un storytelling brutalmente construido, completamente estructurado, y yo como tampoco soy ni un cronista político, ni un cronista deportivo, sino simplemente soy un ciudadano, entonces mis preguntas van desde lo más absurdo hasta lo más profundo. Por supuesto que hubo momentos brutalmente interesantes e incómodos, porque como ciudadano tengo ganas de saber cosas, ¿no? Al entrevistar al expresidente Vicente Fox, que en México también lo han denostado muchísimo, lo que sucedió con Álvaro Uribe, hasta con Don Oscar Arias, ¿no? Que tiene estas opiniones tan divididas, al igual que Álvaro Uribe, ¿no? Está el uribismo y está, por supuesto, la otra contraparte que lo persiguen de una forma brutal. Entonces, esto es un espacio neutro para que digan, bueno, ¿cómo se siente, no? Sí. ¿Qué sienten? Exprésense. No me vengas a convencer porque yo no voy a votar por ti, entonces. Mira, Daniel, pero tú acabas de comentar algo que es muy interesante. Momentos incómodos. ¿Qué momento incómodo se produjo, por ejemplo, con cualquiera de los políticos anteriormente mencionados? Mira, con Don Vicente Fox, él fue un contrapeso férreo para Enrique Peña Nieto, ¿no? Para el presidente Enrique Peña Nieto. Y yo le pregunté, ¿por qué después de haber sido un contrapeso y haber estado negado al PRI, ahora lo apoyaba con el presidente actual que hoy tenemos, no? Bueno, hablamos, por supuesto, del ascenso de la inseguridad en México. Hablamos de por qué mandaba videos de felicitaciones de cumpleaños a través de OnlyFans. O sea, cosas que suelen ser muy extrañas, ¿no? Para el momentum, por supuesto. Porque estamos en un mundo medio bipolar. Y por favor, quiero que entiendan la palabra bipolar con el sentido literal, no con el sentido clínico. Claro. Porque por cada cosa que te hace reír, hay una que te hace llorar, ¿no? Sí. Entonces, con el expresidente Álvaro, fíjate, es un caballero, por lo menos conmigo se portó como un verdadero caballero. Me dio una entrevista de dos horas. Y hablamos de qué se sentía, bueno, antes de que renunciara al Senado, qué se sentía llegar a la Cámara del Senado y ver, por supuesto, los integrantes de las FARC, ¿no? ¿Qué pensaba acerca de Santos? Hablamos de cosas profundas. Con Oscar Arias terminé hablando de la traviata y de Wagner. Entonces, fue muy interesante también. Curiosamente, como yo siempre termino este programa, ¿sabías, Daniel? Ah, con Wagner. Discutiendo sobre la traviata y Wagner, los últimos dos. Miento descaradamente, Daniel Javif. Mira, Daniel, pero tú eres una persona que todo el tiempo está promoviendo esto, además con una energía que resulta muy honesta cuando hablas de, bueno, de cómo mejorar en la vida, de cómo confrontar los miedos. Tú te has paseado por todos los temas posibles en el tema que tiene que ver con la condición humana. Cuando hablas del debate, cuando de pronto estás conversando en tus podcasts con alguien que plantea una idea que hace un ruido muy fuerte con la forma en que tú tienes de ser, ¿cómo controlas tus energías, cómo administras la manera en que puedas responder a esa persona? Bueno, primero, lo que la gente suele ver en mí, en los videos, esa pasión, esa intensidad, tampoco suele ser como me movilizo en el día a día, ¿no? No ando caminando en la calle, ¿cómo están? Todos muy buenos días, están haciendo un desfileo en los huevos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, exacto. Mira, siempre he sido alguien que tiene la capacidad de trascender a los estereotipos o a las opiniones. De hecho, en esta pandemia he aprendido mucho a dudar de mis opiniones, querido. He aprendido a dudar hasta de mis creencias, no de mis convicciones. Mis convicciones esas sí no están a la venta. Pero creo que cuando dudamos de nuestras opiniones y escuchamos de forma amplia los zapatos de otras personas, es que ponerte los sombreros de otras personas es intercambiar ideas. Y en el intercambio de ideas suele haber procesos y en los procesos suele haber progresos. Y cuando trasciendes a estos estereotipos y te arrancas estas cadenas de la ignorancia y descabezas realmente la mediocridad y tienes la capacidad de escuchar y abandonar tus propios juicios o tus prejuicios personales, aniquilando por completo las etiquetas que solemos hacer a la ligera, por fin te das la oportunidad de ver de forma completa, global, de todos los ángulos. Y así aprendes a usar los zapatos de otros, ¿no? A cambiarte los zapatos. Y cambiar de ideas es progresar, querido. Así ensanchas tu capacidad de leer el trasfondo, de superar lo obvio y de estar sobre todo preparado para lo desconocido. Para mí hoy por hoy si hay una palabra que no tolero, es el así somos, ¿sabes? Ajá. El así somos los latinos. Para mí es insostenible justificarnos. A mí me encabrona hasta las entrañas que nos reduzcamos un estereotipo y peor aún que nosotros mismos nos autodenominamos bajo este contexto social. Y mira que no soy alguien que niega la realidad ni los hechos, pero no estoy dispuesto a que esta realidad se quede así. Por eso yo siempre me pregunto, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener este espíritu mutualista o esta capacidad de no denostar aquello que no nos resuena en nuestra cabeza o en nuestro corazón? Ajá. Y eso por lo menos he aprendido en este espacio y en este tiempo de pandemia, en estos momentos de serenidad o de contemplación, a dudar, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor qué padre sería dejar de pensar como pienso y poder pensar mucho más amplio. Y eso es lo que me pasa en las entrevistas. Y tampoco llego con la intención de evangelizar a nadie ni de meterle mis creencias a bibliazos a nadie, sino al contrario. De hecho, han sido más ricas las pláticas con aquellos con los que no comparto ideología ni política ni espiritual que con aquellos que comparto. Porque uno termina hablando exactamente de lo mismo, siempre de lo mismo. Claro. La otra conversación te puede llevar a lugares que tú mismo desconocías y es interesante explorarlas. Ahora, quiero aprovechar y preguntarte algo porque ahora que te estoy viendo, mientras tú vas hablando yo te estoy viendo en esta pantalla dividida que tenemos y quería consultarte, ¿por qué en tus videos de Instagram, Daniel, estoy hablando con Daniel Javif desde México, ¿por qué en tus videos de Instagram siempre comienzas, vienes como llegando de algún lugar? Siempre vienes como caminando hacia la cámara. ¿Por qué siempre estás como lejos? Hay una razón y es, más allá de un performance, tiene un mensaje de, llego, te dejo y me voy, quédate tú el mensaje, analízalo. No estoy aquí para ver qué piensas, para cómo reaccionas. Para mí es parte de una apuesta teatral. Tiene un mensaje implícito. Y a veces necesito caminar también, a veces necesito medio ejercitarme. Si das cuenta, luego aparece que estoy cansado al inicio. Sí. Y cómo me preparo para hacer estos mensajes, porque el 70, 60% de los mensajes los escribo y me los aprendo, pero luego aparece cierta improvisación. Yo empecé en el teatro, querido. Empecé desde muy joven en el teatro, en las tablas del teatro clásico y de la pantomima. Es por eso que soy tan gesticular. Primero porque era un niño que no hablaba, paradójicamente, hoy por hoy en mi vida es lo que más hago. Pero sí, encontré... ¿Tú eres un buen copasajero en los aviones o no? Sí, hermano. Cuando vas sentadito en el puesto de al lado. ¿Eres conversador o te anulas? Soy calladito. Soy calladito. Lo siento, pero no te creo. Te prometo que soy calladito, calladito. No, ¿sabes qué? Me importa más el qué diré que el qué dirán y luego el qué me dirán también, ¿sabes? Pero no, en los aviones, por lo menos en mi trabajo, para mí el avión es mi casa, cabrón. Entonces, es el espacio perfecto en donde llego y me muero. O sea, me muero, literal. Primera, va a ser muy difícil que hables conmigo en un avión porque le tengo terror a los aviones, Luis. Entonces, me generan un pavor. Es el lugar en donde más vivo me siento y suele ser el lugar en donde más escribo, ¿sabes? Porque tengo esta necesidad implícita de escribir porque digo, si me voy a morir, que sea con una pluma en la mano, cabrón. O sea, escribiendo algo, pensando en algo. Pero esa es la razón, para no desviarme de la pregunta que me hiciste. Esa es parte de la razón. Tiene que ver más con una necesidad y un performance. Claro. Ahora, verte en los escenarios con... Yo he estado en estos días, ayer estaba grabando. Estoy produciendo un conversatorio en el cual voy repasando a través de mi ejemplo, de mis experiencias, cómo podemos nosotros encontrar, diferenciarnos de los demás, y encontrar nuestra propia voz cuando se es comunicador y queremos que nuestros contenidos tengan algún tipo de, ¿sabes? De impacto, pues debemos buscar nuestra propia vía. Tú bien sabes que en la medida que uno habla desde la honestidad, pues las cosas pueden resultar mucho más genuinas o tener un impacto más alto. Pero yo te veo en estas presentaciones multitudinarias que venías teniendo, atrapando desde hace ya tanto tiempo, en distintos escenarios con tanta gente y de pronto te imagino, en este podcast, en la intimidad, conversando con J Balvin, conversando con Don Francisco, conversando con tanta gente tan interesante. Y me pregunto, ¿cómo funciona tu cerebro al estar intercambiando con una sola persona, bueno, tal como estamos haciendo ahora, a diferencia de cuando eres consciente de que le estás hablando a 5.000 o 10.000 personas en un escenario? Claro, claro, la energía es completamente diferente, ¿no? Y en este caso, con las charlas, me he convertido un poco en Wikipedia. Me encanta el sentido periodístico de la investigación, del análisis, de ver los pequeños detalles, estar interesado en la persona y no en el personaje. Y creo que la motivación que tengo yo es una motivación genuina y real, de conocer a la persona que está del otro lado, no únicamente de construir titulares, ¿sabes? Y las charlas que he tenido con estos personajes son como esas charlas de que te metes a la cocina por una cerveza y sales tres horas después, ¿sabes? Que te quedas ahí y que hablas de lo más trivial, que hablas de lo más absurdo y donde te expresas. Y al parecer, los invitados o los colegas con los que he contado se dan la oportunidad de abrirse el corazón. Y cuando alguien te da esa oportunidad, Luis, tú bien lo sabes como el comunicólogo exitoso que eres y respetado, uno suele ser cuidadoso cuando alguien te abre esta confianza, ¿no? Te quitas los zapatos. Hay lugares que son sagrados, sobre todo cuando alguien te da la oportunidad de quitarse ciertas máscaras. Porque ser auténtico en las redes sociales es complejo. Nadie postea sus fracasos así, ahí. Y aquí, en este tipo de charlas, a lo mejor se muestran un poco más vulnerables, menos estables, menos equilibrados. A diferencia, por supuesto, de un teatro, ¿no? Con dos mil, tres mil, diez mil, cinco mil personas. La energía ahí suele ser el alimento. Las charlas que yo doy han durado cuatro horas, cuatro horas y media. Yo no sé si se diviertan todos, pero yo por lo menos... Se nota, se nota, mi querido Daniel. Se nota mucho. A veces mi sentido del humor puede ser como la masturbación, querido, ¿no? Que a veces solo lo disfrutas tú. La historia de mi vida, Daniel. La historia de mi vida. Nadie más. Por eso yo a veces me río sol y volteo y digo que alguien sintió esto que yo estaba diciendo. Pero bueno, tú sabes que cuando preparas una conferencia, más allá del carismo, de la energía, tiene que ver con la autenticidad. Claro. Ahora estabas mencionando algo que es interesante, porque el podcast lleva el mismo nombre de tu más reciente conferencia o del libro. Es inquebrantable. Sí. Ok. Lo inquebrantable siento que tiene como una... Contraviene un poco la vulnerabilidad de la que estabas hablando en tus entrevistas. ¿Cómo juegan estas dos palabras que parecieran no ser tan afines? Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Es la paradoja de lo inquebrantable. Cuando ya estás roto, nadie más te puede romper. Aunque hay personas que te ven roto y todavía quieren repartirse los pedacitos que quedan de ti. Lo interesante de esta comunidad es que es una comunidad que a pesar de tener grietas, busca lo extraordinario y están comprometidos con impulsar al mundo de manera positiva y estimulante. Que el dolor, más allá de ser una herramienta de destrucción, es una herramienta de construcción. Que el miedo, más allá de ser una sensación que te invite a estar estático o atemorizado, es también la sensación de que valdrá la pena intentarlo. Es todo lo que encierra esa palabra inquebrantables. Aunque proviene de un versículo bíblico que es Ezequiel 3.9 que dice te haré fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante. Y de ahí es en donde nace la palabra inquebrantables, que muchas personas buscan ser un diamante por el valor o por la importancia que tiene dentro de la sociedad, pero pocos buscan un diamante por su resistencia. Y esa es la paradoja de ser inquebrantable, de irte convirtiendo en inquebrantable. Que a pesar de todos los golpes que has recibido en la vida, de todos modos te levantas una y otra vez. y que al final de la vida, cuando la muerte te encuentre, pues te va a encontrar mínimamente sonriendo, lleno de llagas, lleno de mordiscos, pero por lo menos nadie va a poder utilizar tu cuerpo. O sea, cuando llegues delante de Dios y es que compartes conmigo una fe y si no, imagínate al final de tu vida el epitafio, ¿no? O sea, nadie puede utilizar tu cuerpo. Me lo acabé completito. O sea, no viví una vida como si fuera un picnic, sino más con este sentido de aventura, no de un turista que llegue a un lugar ya con una estrategia tan bien planeada. Esa es parte de la filosofía, por supuesto, que para mí encarna la palabra inquebrantable. Y si te das cuenta inquebrantable puede ser una palabra que te ayuda cuando estás en tu peor momento o cuando estás en tu mejor momento te empuja a ir más allá de tu propia competencia. Entonces, tiene ese sentido. Por eso me gusta tanto esa palabra. Y creo que es una palabra clave, Daniel, en este momento de pandemia, de encierro, de incertidumbre, donde el 2020 nos ha volteado la vida en una forma tan complicada. Creo que vernos a nosotros mismos como unas personas inquebrantables puede ayudarnos a superar este obstáculo. Totalmente, querido. Porque no existe tal cosa como regresar a la normalidad. Esta ya es una nueva realidad y debemos considerar tirar todas las ideas viejas. Ya se rompieron un centenar de paradigmas. Así que no tenemos que quedarnos siendo hijos de la nostalgia. Oye, ¿qué interpretación le das tú? Me encantaría escuchar esto. ¿Qué interpretación le das tú en tu forma de ver la vida al tapabocas, a la mascarilla tapabocas? No me he puesto a pensar en ello, la verdad. Más bien dicho, es una imagen que en mi caso me jode un poco la vida porque no me permite comunicarme como me gusta comunicarme. Y al mismo tiempo te lleva a la reflexión de carajo, qué importante era vernos la boca. qué importante era. Claro que qué importante era poder platicar de una forma cotidiana, ¿no? Qué importante era darnos la mano, qué importante era abrazarnos. sonreír. Sonreír. Y mira que la sonrisa es una bazuca, mano, ¿no? De doble cañón. Y aparte la boca, la sonrisa te permite interpretar matices, te permite interpretar tonos, te permite interpretar un montón de cosas. Ahora, también creo que del otro lado es un símbolo de solidaridad. O sea, ya cuando ves a alguien que trae tapabocas, ya como que lo ves y le haces bien hecho. Y cuando no lo traes es como, puta cabra. Este tipo me quiere matar. Ajá, exacto. Entonces, ya se convierten en simbolismos. Y me queda claro que va a ser el símbolo de esta década. Probablemente. Ya empezó a haber arte con tapabocas. Ya la creatividad se ve implícita en los tapabocas. Ya las marcas de lujo están en los tapabocas. También la forma de utilizar el tapabocas es increíble que algo tan sencillo y simple y lógico de utilizar, veas a personas que lo utilizan para taparse la nariz o para taparse la barba, no la boca, nada más. Entonces, estos pequeños detalles y profundizarnos en estos detalles podremos quedarnos una hora hablando y encontraríamos una cantidad de información acerca de la sociedad. de por qué somos tan rebeldes, de esta rebeldía implícita como postura de hipocresía. No, hombre, podríamos hacer un análisis. claro, y el que antes le costaba sonreír, ahora, mire, el otro día me encontré yo con una señora que ella me estaba sonriéndome, entero yo después, pero como no podía sonreír con el tapabocas, pelaba los ojos en una forma que yo decía, bueno, pues ella le está dando algo, tiene que estar sufriendo un calambre estomacal, algo le está pasando. Estamos teniendo, nos estamos viendo obligados a ser tan expresivos que creo que además las arrugas van a hacer una señal de estos tiempos también icónicas, no solamente tapabocas, sino las arrugas en nuestra frente, porque ceñimos así, fruncimos el ceño así para, 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 para que la gente se entere que estamos bravos, tenemos que estar realmente con una mirada, ¿sabes? O súper iluminados así para que la gente sepa que estamos felices, no sé, hasta la forma expresa. querido, caminar cinco cuadras con el tapabocas es de asfixiarte, es de asfixiarte, completamente de asfixiarte, no, esta pandemia nos ha llevado también a vivir bajo la luz humorística y eso también ha sido una delicia, la verdad, o sea, una herramienta para sobrevivir a todo esto. No, y aparte, si traes tapabocas y estornudas, inmediatamente la mirada es inquisidora, ¿no? Es como, o sea, inmediatamente te conviertes en el foco de atención del lugar en el que te encuentres. Eres un terrorista. Mi hermano, sí, sí, mi hermano me decía hace unos días que estaba con su esposa en la madrugada y le decía, oye, mi amor, bueno, en esta pandemia he estado, pues, más caliente de lo normal. Y le decía, pues mañana vamos a que te hagan el test de COVID. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No es que tenga ganas de hacer el amor contigo, sino mañana te llevo. Hoy no voy a despedir como tradicionalmente hago con Wagner. Hoy me quedo con este chiste que le acabas de compartir con nosotros, Daniel. Mira, vamos a recordar, el podcast, ¿con qué frecuencia estás subiendo a tus redes? Todos los miércoles y los sábados, Luisito, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, estamos estrenando un nuevo episodio. Tenemos ya cuatro episodios al aire. Se estrena próximamente uno con Canelo, uno con Jaime Camil, Julio César Chávez. Bueno, siguen estrenándose todos los miércoles y todos los sábados. Quien quiera ver el proyecto audiovisual, ya más en formato televisivo, le recomiendo que lo vean YouTube porque se ilustran muy bien las charlas, las imágenes ayudan a crear y a ampliar el contexto. Y si eres de los que únicamente le gusta el asunto auditivo a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Muy bien. Oye, te mando un gran abrazo, Daniel. A ti, querido amigo. Nos vemos muy pronto. Seguro que sí. Cuídate mucho. Igual. Hasta luego. Allá va Daniel Javi. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.